Y la verdad que es muy lindo trabajar mancomunados en un proyecto y con el vecino, porque acá participaron activamente los vecinos, los frentistas. Verdaderamente esto era un caos, no había lugares prefijados, se estacionaba arriba de las veredas en cualquier lugar, en las sochavas. Esto ha hecho que en el exerro de ordenamiento no solamente no se perdieran cocheras, sino que se ganaran espacio. Pero quedó un trabajo muy lindo, muy interesante, y sobre todo hay una característica que yo remarco mucho en esta obra, en este centro comercial, que el mobiliario urbano fue hecho in situ. Las Lomas tiene un centro comercial que creció de manera, en los últimos 40 años, de manera no regular. Tenían distintos niveles para las veredas, el viejo estilo de tirar el auto en algún lado. Bueno, el centro comercial por suerte hoy es algo importante, tiene uniformidad, tiene estilo. Y además lo que tiene este centro es que nos convoca a la gente de San Isidro como lugar de consumo. Es un lugar lindo para abastecernos en todo lo que tiene que ver con los servicios. Ya muy, muy buenas marcas de moda, de ropa. Hoy podemos decir perfectamente que es un centro comercial aparte, existe. Hace años que venimos llevando adelante tareas, tareas que nos integran con el resto de los centros comerciales de San Isidro, como cuando se realiza vidrieras al arte. Bueno, esto es un plan global para todo San Isidro, para todas las áreas céntricas y comerciales del partido. En este caso estamos en el centro comercial de Juan II Fernández, más conocido como el centro comercial de Las Lomas, que se puso en valor, que se le mejoró el sistema de estacionamiento, que se le puso en valor las veredas, y que sin duda lo que busca es potenciar el embellecimiento de toda la zona, y que eso sin duda sea mucho más atractivo, tanto para que vengan inversiones, como para que los potenciales clientes también se sientan más cómodos y sientan más atractivos el lugar a donde vienen a consumir, a disfrutar. Todo esto forma parte de lo que significa desarrollo económico local, potenciar el desarrollo económico local de todo San Isidro. Es fuera de serie esto. Esto y lo que han hecho acá es volver a vivir, porque acá era un zanja, era un pozo, de enfrente no se podía subir a la vereda, los autos subían por la vereda, iban como por la calle. El barrio está contento, tiene contento.